Bésame, sacia mis ganas de amar, ven y calma mi sed en la oscuridad Y enséñame cosas que yo no sé, llévame a volar y poseeme Y miénteme y dime que tú aún me amas, que solo soy yo la dueña de tu cama Y a mí recordar bellos momentos cuando me besabas se paga el tiempo Miénteme y dime que tú aún me amas, que solo soy yo la dueña de tu cama Y a mí recordar bellos momentos cuando me besabas se paga el tiempo Y yo haría lo que fuese por tenerte junto a mí, que se paga el tiempo, que abraza a ti Y yo quiero besar tus labios, susurrarte esta canción, ser la dueña de tu cuerpo Y tú al guardián de mi habitación Y tú al guardián de mi habitación Déjame, no te arrepentirás, te prometo que no vas a olvidarme hasta el amanecer Yo te voy a amar, en cualquier destino, en cualquier ciudad Y miénteme y dime que tú aún me amas, que solo soy yo la dueña de tu cama Y a mí recordar bellos momentos cuando me besabas se paga el tiempo Y yo haría lo que fuese por tenerte junto a mí, que se paga el tiempo, que abraza a ti Y yo quiero besar tus labios, susurrarte esta canción, ser la dueña de tu cuerpo Y tú al guardián de mi habitación Miénteme y dime que tú aún me amas, que solo soy yo la dueña de tu cama Y a mí recordar bellos momentos cuando me besabas se paga el tiempo Miénteme y dime que tú aún me amas, que solo soy yo la dueña de tu cama Y a mí recordar bellos momentos cuando me besabas se paga el tiempo Y tú al guardián de mi habitación Y tú al guardián de mi habitación Y tú al guardián de mi habitación Más de mi habitación Más tu lugar Suerte he próximos momentos cuando me besaron Más de mi habitación Antes de mi habitación Concesa la luz Y tú al guardián de nuestro binds Gracias.